Música Tú me has robado el corazón En mí has vuelto la ilusión Solo tú dominas mi espacio Tú para mí eres perfección Eres mi dulce adicción Mi corazón lo pongo en tus manos Es tan bonito sentirte y tenerte en mis brazos Por tanto tiempo en vida y sueños te he buscado Me he enamorado de ti y de tu amor Yo te amo Es tan limpio este sentimiento Es tan fuerte lo que estoy sintiendo No te miento Me he enamorado Te prometo que esto es eterno Tuyo son mis caricias Mis besos, mis mañanas, mis sueños Me aliento, yo te quiero En tus ojos he encontrado el camino En tu alma he encontrado Mi destino Me he enamorado Es tan bonito sentirte y tenerte en mí En tus brazos Por tanto tiempo en vida y sueños te he buscado Me he enamorado Te prometo que esto es eterno Te prometo que esto es eterno Tuyo son mis caricias Mis besos, mis mañanas, mis sueños Me aliento, yo te quiero En tus ojos he encontrado el camino En tu alma, en tu alma he encontrado Mi destino Me he enamorado En tu alma, en tu alma he encontrado el camino En tu alma he encontrado el camino En tu alma, en tu alma he encontrado el camino